Paso los días obsesionado a pensar que tú ni me conoces Mirando tu perfil toda la noche, ¿dónde voy a parar? Si sales conmigo, una aventura te daré Te enamoraré y el mundo pondrá tus pies No sé si le gustó, ayúdame a enamorarla Dígale que ya le he escrito mil canciones Que me regala una cita No sé si le gustó, ayúdame a enamorarla Dígale que ya le he escrito mil canciones Que me regala una cita Y yo no sé por qué será que me tienes tan envuelto Solo pienso en tocar en tu cuerpo Esta es mi realidad, pero sé que con un beso Soy capaz de cambiar tu universo Es que me gustas tú Desde el primer día que yo te vi Me gustas tú Tienes que hacer, tienes que hacer para mí Es que me gustas tú Desde el primer día que yo te vi Baby, me gustas tú Tienes que hacer, tienes que hacer para mí Señorita, regálame una cita Que soy el hombre que usted necesita Es que le enamore y le alegra la vida Yo estaré esperando hasta que se decida Deme la oportunidad de a su corazón entrar Baby, yo te prometeré Una vida llena de amor Una vida llena de amor Una vida llena de amor Por la playa, playa, playa parking Don't you want Anyway DJ Beck This is the remix Te estoy buscando mamacita Pa' que me des una cita Solo me digas cuando y donde le llego en sequita Y en busca de ti No es ti, de ti A ti, tú, a ti A ti, a ti Ayúdeme A ganarme La mujer que me enloquece a mí Es que no aguantaré Y esperaré Su cara me enamora más No sé si le gusto Ayúdame a enamorarla Ay, ay, ay Díganle Que ya le he escrito mil canciones Que me regalen una cita No sé si le gusto Ayúdame a enamorarla Ay, ay, ay Díganle Que ya le he escrito mil canciones Que me regalen una cita Me estoy muriendo por tus brazos Y tu calor Baby, no puedo yo seguir con esta obsesión Es que me gustas tanto y no me aguanto Tú eres la razón por la que yo canto Es que me gustas Desde el primer día que yo te vi Baby, me gustas Tienes que ser Tienes que ser para mí No sabes cuánto tiempo Llevo observándote ya Yo seré el dueño de tus besos Amor una cita y lo verás Que tú no te arrepentirás Con eso te empino Que me regales una cita Donde estemos a solas Cuando tú quieras me avisas Nunca diré que no Si algún día me necesitas Tú eres la prioridad de mi lista No sé si le gusto Ayúdame a enamorarla Ay, ay, ay Díganle Que ya le he escrito mil canciones Que me regalen una cita Se me ha hecho tan difícil Explícale Y ya no tengo más canciones Pa' dedicarle Es que me gusta Todo lo que tiene que ella Si la oportunidad me brinda No le va a gustar Es que me gustas Es el primer día que yo te vi Baby, me gustas Tienes que ser Tienes que ser para mí Denny Way Colombia, Puerto Rico Hasta Panamá Alquilados Tienes que ser